No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es una ley No tengo trono, ni reina, ni nadie Pero sigo siendo reina ¡Dale! ¡Esa es mi culpa, venga! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y después me dijo un guerrillero Que no hay que chicar y primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es una ley No tengo trono, ni reina, ni nadie Pero sigo siendo el rey Con mucho cariño para mis hijos Luciana, Mateo Los amo con toda mi alma Para mi esposa Que está presente acá Pero igual siempre honrar Y bendecir a la familia Gente linda Dios me los bendiga Esto sigue y continúa De esta manera Hace que me olvides Voy a intentarlo Habrá quien desea que tus labios Por dentro y por fuera Habrá quien desnude mi nombre Como tus sonrisas Y voy a rodar como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana Ni después Hasta que me olvides Fui amarte Fui amarte Tanto, tanto Como puedo entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe a mil pedazos Continuar mi gran teatro Y hasta que me olvides Y hasta que me olvides Hasta que Muchísimas gracias Continuamos ahora sí Con esta canción Que se la vamos a dedicar A toda la familia presente A todos los que están del otro lado Yo siempre digo Que es un placer Un privilegio Y una bendición Volver a pisar Pasión de Sábado Un lugar que nos vio nacer Y me encanta Poder aprovechar también Esta plataforma tan linda Porque No solamente Nos están viendo ustedes Los que están aquí Sino del otro lado Millones de personas A quienes Nos gustaría bendecir En este día Porque Si hay algo De lo que estoy convencido Es que nosotros podemos Bendecir o maldecir Yo prefiero bendecir Decir Hay algo sencillo en esto No es tan difícil comprenderlo Bendecir es bien decir Decir bien Y maldecir es decir mal O sea Si yo digo Algo malo de alguien Sin darme cuenta Estoy maldiciendo Estoy Entregando algo negativo Por eso yo prefiero decir Algo muy positivo Algo que aprendí En el camino de Dios A bendecir Y yo quiero bendecir En esta tarde Este estudio maravilloso A Pablo Serantoni Adrián Serantoni Marcela Baños Ale Belser A todos los que Hacen posible Que podamos estar acá No solamente yo No solamente mi banda Sino tantos artistas Recién nombrábamos Estamos haciendo una canción Con Marcela Morelo Y yo recuerdo Haber visto Marcela Morelo Acá Muy jovencita La Sole Luis Miguel Muchos artistas Que han pasado por aquí Para mí es un privilegio enorme Por eso Yo quiero desde aquí Desde Pasión de Sábado En esta tarde Poder bendecir A los que estén del otro lado A todos los que están acá Simplemente hace falta Tener un corazón dispuesto Para recibir las bendiciones Así que yo En esta tarde Anhelo De todo corazón Que puedas Recibir estas palabras Yo quiero En el nombre poderoso De Cristo Jesús Desearte todas las bendiciones Que Dios tiene preparada Para tu vida Aunque estés pasando Un mal momento Yo te puedo asegurar Que vas a salir adelante Simplemente Tenemos que Poner Nuestra esperanza Nuestra fe Aunque sea muy poca No importa Siempre hay una luz Al final De ese Túnel oscuro Siempre hay alguien alrededor Aunque quizás No lo vemos Pero Dios Ya puso personas Estás alrededor tuyo Quizás Hace falta abrir Un poquito más los ojos Los sentidos del corazón Para darte cuenta Que estás rodeado O rodeada De milagros Y de bendiciones A veces nos enfocamos Mi realidad puede cambiar Mi realidad puede cambiar la tuya Así que vamos con fe Vamos para arriba Dios te bendiga Sigan luchando Por sus sueños Que los sueños se cumplen Sea la honra Y la gloria Para Dios Es tan grande Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Quédate bien tranquila Quédate bien tranquila No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé bendir Otra beso Vení Mirá Mirá que linda bendición Siento que recibo mucho amor Luis Miguel pasó por pasión de sábado Gente linda Pero con eso ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Ven Para los que quizás no saben Tantos artistas Intonito mi corazón Demasiado para mí Es ese amor En esta vida Por el que llena de alegría Tantito mi corazón Demasiado para mí Tantito mi corazón ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Usted Arriba, arriba No me vuelva a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay ¿Cómo? Estoy sufriendo con un niño Y que fue de aquel cariño que te sufre Si en tu vida fui a un juguete vas Me traicionaste Me traicionaste A sangre fría ¿Cómo dice? A ver Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor No tengas miedo Porque los dos Porque los dos nos queremos Y ese amor Que compartimos Es peño Y esa linda Y por favor No tengas miedo Porque los dos Nos queremos Y si querés Me enamoré Me ilusioné Ese corazón No romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor ¿Cómo dice ver? Y yo Y yo Mujer Agarra mi mano Favi ¡Macato! Y para qué Sufrir Muchas gracias pasión Dios que nos bendiga Nos vemos en la próxima Si Dios quiere Y para qué Sufrir Todo este tiempo Amor Será mentira Que era Con las palmas arriba Esta noche Lo de Beto en la luz Esperen Esperenos la gente Lo de Beto en la luz Que después del rex Con la verizo Salimos para la luz En lo de Beto Los esperamos a todos Y mañana Berlín Tenía miedo Que me abandonaras Después de haber sufrido Tanto daño Chao Tenía que también Utilizaras De mi Perdón Lo que te convenía Tenía tanto llanto Aquí guardado Que estaba ahogándome Con los recuerdos Sabía que te había Luján Mañana también Dale 30 a 30 Y para qué Que todo este tiempo Amor Chao Mati Serantoni Chao Muchas gracias Y para te llorar Todo este río Y mar Llena mentiras Todo mentiras Chao pasión Gracias familia Dios me los bendiga Nos vemos la próxima